Número 12 por Alicante, a las Cortes, Faustino César Aronso Cuir. Buenas noches. Hoy es mi primer discurso político. Hace un mes no me lo podía ni imaginar. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué estáis vosotros ahí sentados y yo en esta tribuna? Y creo intuir la respuesta. Porque estamos hartos, estamos desencantados, estamos desilusionados. Nos sentimos humillados y estafados por la política actual. Y ante ello, pedimos, queremos, exigimos un cambio. Pero un cambio coherente y sensato. Queremos rescatar los valores de la concordia y de la transición. Y regenerar la democracia y la política. Ya está bien. Es la hora de que los ciudadanos tomemos las riendas. De que bajemos al ruedo. Y esto es lo que propone Ciudadanos. Que llegue el día que cuando digamos que somos políticos, la gente no piense que somos unos sinvergüenzas. Que administra el dinero que pagamos con nuestros impuestos, poniendo por delante su codicia personal al interés público. Que se enriquece mientras hay familias que lo están pasando muy mal. Queremos decir con orgullo, soy político. Y poder mirar a la cara a los ciudadanos antes y después de unas elecciones. Que nos felicitéis. Y cuando hablemos con cada uno de vosotros, digáis, ole, ahí va un político. Queremos, y así lo haremos, cuando Ciudadanos gobierne, que exista la máxima transparencia en las administraciones. Que cada ciudadano sepa en todo momento en qué y cómo se gasta su dinero. La administración al servicio del ciudadano y no este al servicio de la administración. Se harán estudios de impacto económico de cada obra. Para que no haya más aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros o autopistas sin coches. Toda obra se hará pensando en el retorno económico y en el beneficio para el ciudadano. Y no pensando, como en tantos casos hasta ahora, en qué comisión se podría llevar el político que daba la licencia. La corrupción es un gran problema actualmente en este país. Pero está íntimamente ligada con la impunidad de la misma. Vamos, que entren por una puerta y salgan por la otra. Se crearán leyes que castiguen duramente al corrupto. He de deciros que todo candidato de Ciudadanos firmamos una carta ética donde, entre otras cosas, nos obligamos a dejar nuestro cargo en el momento que fuéramos imputados. Queremos una España unida. Diversa, pero unida. Con una ley de educación igual para toda España. Con un pacto político para que esta no se cambie cada cuatro años. Pues esto no hay país que lo aguante. Vamos a adelgazar las administraciones, evitando duplicidades, eliminando diputaciones y bajando el número de senadores. Se bajan las cuotas de los autónomos. Se favorece la creación de empresas y el contrato único e indefinido para los trabajadores desde un principio. Se obligará el alquiler social de las viviendas vacías de los bancos y se aumentará la protección social de los mayores y de los discapacitados. Es una nueva etapa. Se ha acabado lo de rojos y azules. Todos somos compatriotas. Y debemos pensar en el esfuerzo y la forma de sacar a España para adelante. La honradez, la humildad y el trabajo no tienen color. Muchos en este país han tenido miedo de identificarse políticamente, debido quizás a nuestra herencia histórica. Mi padre decía que él era del IHP, impermeabilismo histórico-político. Él era el presidente, era el fundador, era la base, era el secretario, lo era todo. Él decía que la historia de España se iba repitiendo, histórico-político, impermeabilismo, porque llevaba una gabardina que se la quitaba para ir a votar. Yo creo que esa gabardina la llevaba por el temor que tenía a que la identificaran como rojo o como azul. Y esto ha cambiado. Estas nuevas generaciones han cambiado. Por eso Ciudadanos propone el cambio sin miedo. Vuelvo a repetir que todos somos compatriotas y debemos dialogar para llegar a consensos por el bien de España. Es una nueva era. Una nueva forma de hacer política. Nadie que no se pactará con nadie hasta que seamos la lista más votada. No vamos a cambiar nuestros votos por un sillón, por una concejalía, por una consejería o por un ministerio. Es el fin del bipartidismo. Y a partir del 24 deberá haber más diálogo entre nuestros representantes. Es el momento del cambio sensato, de no destruir como pretenden otros nuevos partidos, llamando a la Constitución que tanto esfuerzo costó al pueblo español como a la inmordaza. Cuando es la que hoy nos permite estar aquí y la que nos permite votar próximamente. Hay que reconstruir, dejarnos muchos valores que tenemos y adaptar las leyes a la realidad social. Pero todo desde de una forma tranquila y vuelvo a repetir sin miedos. Desde mi posición en las Cortes, no solo legislaré pensando en el interés de los ciudadanos de nuestra comunidad, sino que haré que Villena esté presente. Que se oiga con fuerza. Estaré siempre dispuesto a escuchar a cualquier ciudadano y a cualquier villenero. Sea de la ideología que sea. Y a servir con humildad a todos y a cada uno de vosotros. España será lo que quieran los españoles. Pero dejarme soñar con la regeneración democrática y la honradez política. Imposible es solo una opinión. Muchas gracias.